Rollo pleba, aquí estamos en un nuevo video Esta vez se va a tratar Que vamos a ir a hacer una broma ¿Cómo la ves con Pacurico? ¿Está bien? ¿A quién crees que le vamos a hacer la broma? A Willy ¿A Willy? No, mentira No se trata de una broma Se va a tratar que vamos a ir a comprar un balón Porque vamos a ir a jugar unas retas ¿Cómo, cómo, qué? Voy a ir a comprar un balón porque vamos a jugar unas retas Y a los ganadores les voy a dar premios ¡Arre! 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 ¡Arre pues! Súbanse, vamos a ir a comprar el balón Súbanse los tres aquí adelante Vámonos pues Fuga pleba, no se despeguen Que se va a poner perro las retonas ahorita Súbanse aquí plebones En el normal estereo placoso que traemos aquí mi papá ¡Ay, hombre! De pantalla el viejo va ¿Está perro el estereo? Sí ¿Está placoso va? Sí Fuga pues, vámonos Vamos a ver si arremanga pelo la troca esta Ahorita vamos a ver qué choc ¿Qué es arremanga pelo? ¡Tú no bajas! ¡Díjalá Valente! Lo es vaciso ¡Díjalá va! ¡Díjalá va! Cúlico que arremanga ¿Cómo está tu hermanito, Mojo Pecho? ¿Cómo está? Igual ¿Ya está bien? ¿Ya está creciendo o no? Más o menos ¿Cuánto tiene, Mojo Pecho, nacido? ¿Como una semana? Una semana, yo creo Pues ahorita la vamos a grabar allá en el centro Cuando andamos comprando el balonso Vamos a irnos tranquilos Porque estás cabrón Aquí vamos llegando a la leizona Valente ¿Ahora no va a querer llevarle a tu pa? ¿Eh? ¿A dónde anda tu pa ahora? Mira, cada que hacemos video Que trata de un minuto en el OXO o algo O del mandado, quiere llevarle a su pa en caliente Eso es lo primero que se va Aquí vamos llegando a la leiz Vamos a buscar el balón, es por acá Mira, aquí todas las cosas Para el mínimo, Mojo Pecho Luego le vamos a volver a llevar más Le vamos a llevar Gerber Más pañales De una cunita Y de todo Tú come Gerber, loco A mí nunca me gustaban los balones Pero ahí estamos pendientes ¿Verdad, papi? A ver, ¿de cuál balón salió? ¿Era bien? Uno bien, algo bien Que agarre comba ¿Un equipo de Bates? Ya dijimos que sí Pero luego, ya que Ya que terminen esta temporada de fútbol Lo voy a hacer No, pero estos también duelen bien feo Uno que no duela Este, este Algo así ¿Va que duele bien feo? No mames Aguanta ¿El de este? ¿El cuál? Oh, fútbol americano En la tierra En el lodo No, tan loco Fútbol, fútbol Es algo que le entienden Uno de estos yo digo Que no vamos a llevar Estos son los que agarran combitas Uno que ya tenga más aire Este está bueno De eso Plevada Pues aquí traemos el balonzón Ya va, Valente Este ya está listo para jugar Nomás ya trae airecito Y todo el todo Trae aire Está el vergazo Hierro, pues aquí vamos Para el rumbo Para Los Ángeles Por los demás soñadores Y para los plevadas Que anden ahí Con Pa Brando Con Pa Miguelito también Ahí vamos a jugar Unas retonas flacosas Y va a haber ganadores Va a haber unos premios flacosos Ustedes se divierten Cuando haya sus premios La gente Ahorita van a ver Vámonos pues No se despen Que se va a poner algo bien A ver, a ver Aquí viene la plevada Vamos a ver cuántos son A ver, son Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho, nueve Son diez A ver, dos, cuatro, seis Ocho, diez Son Cinco 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 A ver, el viejón dice Que quiere salir aquí en el video Aquí está A ver, pero díganle A la gente A la gente le gusta Que le hablen inglés Aquí en la plevada A ver, hablen en inglés Pues Unas palabritas A ver, Willy Escúchalo como habla inglés Espérate Ven, acércate para acá Para que guache Como habla inglés ¿Qué quieres que diga? Lo que tú quieras decir Subscribe To Grillo la duda Ok Quiero pues Ahí estamos pendientes Ahí se jaló el viejo ¿Cómo lo haces, Willy? A ver, háblale tú en inglés ahora Dile unas palabritas Ven, ven Willy Ven pues Dile unas palabritas en inglés Di, di Di lo mismo que dijo él Otra vez, otra vez Di Subscribe Grillo la duda A ver Di tú Di Willy Subscribe Grillo la duda Así A ver, tú Grillo la duda A ver, otra palabra Estamos aquí en México Y ¿Qué es eso? Tengan un buen día A ver A ver, dí A eso Willy No sé No sabe, dice el viejo Fierre pues Vámonos Vamos a jugar la retona Pues Vámonos A ver, parece que ya llegaron más jugadores Usted quiere el portero Sí ¿Pero dónde estamos aquí? ¿Eh? ¿En dónde estamos? En el panque En el panque Oye, comparran Mándale un saludo a la gente En los pollas pues Un saludo a la gente En los pollas Ahí estamos pendientes A ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce Son doce A ver, van a ser tres equipos Tres equipos de cuatro A ver, pónganse una rueda Yo, yo Una rueda Todos, todos una rueda Jálense Van a jugar A ver Valente Y el Corico son los que más saben jugar Van a jugar disparejo Que diga Piero papel o tijera Para agarrar los equipos A los tres Piero papel o tijera 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 ¿Qué? ¿Qué va? Tú elige primero Corico Vamos a te Vamos a te Tú Tú Tú, Valente Vamos De cuatro Falta uno Te falta uno, Corico Tú, Valente El pocho, el pocho Ese No, no se puede Ya Arre, pues ya Y los otros cuatro son un equipo Ustedes cuatro, ¿qué? Compa Gabacho ¿Cómo se llama? Compa Gabacho Compa Jonathan Compa Jonathan Echemos Compa Isaac Y compa Guapo Compa Guapo va Cierra pues Esto cae del Cori Cierra pues Ahora vamos a jugar Vente Corico ¿Para dónde vas? Todavía no van a jugar Váganse para acá Ahora van a jugar Los tres dealers del equipo Un disparejo Porque el primero que se salga Va a pasar directo a la final Por un premio No va a ocupar jugar un partido ¿Ustedes van a poner el portero? Sí, nosotros No, nosotros Arre, pues ustedes Yo no me voy a grabar Está bien Nosotros nos vamos a grabar Arre, pues ¿Quién va a ser el dealer De tu equipo? Chemi, ¿o tú? Sí Vente pues Ustedes tres Tú Valente El Cori El que se salga Pasa directo a la final Y ya tiene premio asegurado ¿Ok? Sí, yo, yo, yo Jale pues Jale Willy Di al primero ¿Al primero? Sí Di para Arre, ya tienen Ya tienen pase a la final Asegurado Fierro, güey Fierro, güey Tú juegas Chemo Contra el equipo del Corico Vente Willy Tú descansas este partido Tú no juegas Tú a la final Directo Ellos como la semifinal Ellos para pasar a la final Jale Compa guapo Compa gringo Jale Usted va en el equipo del Chemo Vamos a ver qué rollo Vamos a ver cómo les va a los viejones Plevada Todavía no les he dicho los premios Ahorita el último Ya que ganen Ahorita les vamos a decir Que les vamos a dar de premio Saludos para toda la raza Si no se despen Vamos a ver quién es el ganador Y pues fuga Vámonos A ver Plevada Voy a poner las reglas Bueno Pues no hay reglas Casi aquí Ya se las saben las reglas Ustedes vean Entonces va a ser a los tres goles Nada más Eso es lo que le quiero decir A los tres goles Fierro al bote Ya empieza Una Dos Tres Jálense Vámonos A los tres goles Loco Vamos a ver quiénes ganan Ahí viene Compa Mateo Compa Gabacho La quiere quitar Ahí va Compa Corico Le alcanza Pero sale Salió 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 Sácalo Chemo Vamos a ver qué rollo Le va a sacar el Chemo La lleva Compa Gringo Se le pasa Ya salió también Ahí le va a sacar Mateo A los tres goles Para que vaya rapidín A ver Corico Vamos a ver qué trae Le tira Corico Uy Poste Uy casi salía Compa Chemo Mira La agarra Mateo La agarra Mateo Uy Casi mete voy Tira esquina Tira esquina Sáquenle el rangón Le va a sacar el rango Sáquenle el rango Ingazu Ahí va Ahí va Casi mete Tengo goles El rango Mira 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 El Corico Uy Le va a tirar Cori Le tira un vaso Caso Pero fuera Trae muy Chueca Esa patita Mi pa Jale ese Chemo El equipo del Chemo Le está dando guerra Al equipo del Corico Y el rango Mete gol Celebrelo pues Celebrelo ¿Cómo lo celebra usted? Ay no mal Viejo Mira Un parrangón viejo Fierro Chemo Gánate Chemo 2-1 2-1 La agarra Tira Uy Buen tiro Chemo Casi la metí en el angulito 2-1 Equipo del Corico 2 Equipo de Chemo 1 Ya tardaron Va Va 2-1 Ya le falta un gol Al equipo del Corico Un pa' Willy Pero dale una carita Placosa a la raza Ah como en el otro video Lo voy a hacer aquí Y tiene que hacer Una cara A ver A ver acá What 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 A ver Otra Otra Toca Toca con el güero Salen jugando El güero la agarra El güero la pisa El gán la agarra Tiro de esquina Tiro de esquina Le va a sacar el gán ¿Qué le va a sacar el gán? Se la intenta pasar el valente Tiro de esquina eso Ya pegó arriba Tiro de esquina Le saca mamá pecho La agarra valente Valente le toca a Willy Uy Willy la defiende Valente la agarra Se lleva a Mateo Se lleva a uno Se lleva a otro Se lleva a otro Se lleva a otro Uy se le enreda la piel Se lleva a otro Se lleva a otro Uy pero rango Ay portero Ay portero señores Corico se lleva al Jan Corico se lleva al Cori Ingato se lo llevó muy bonito Mateo Mateo que diga Mamá pecho la tapa Sigue sigue la jugada Sigue la piso Sigue 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 Le pega a taconazo Pero mamá pecho la tapa Sigue Valente la agarra Se lleva a uno Valente se lleva a otro La toca Willy Le toca a valente Willy la lleva Buena pared Saque de banda Saque de banda Cero cero Está buena la reta Valente anda bofeado Viejo Mira Que buen pase Un loco La falló No La voló La voló La voló Cero cero ¿Verdad que la volaste? Viste Trucha con el tiro Le tira al Corico Pero la abuela Ahí le toca mamá pecho Al Willy El Willy le toca a Valente Valente se lleva a uno Valente se lleva a otro Y él ya no sube al meter gol La agarra Mateo Le toca al Corico El Corico le va a tirar Y afuera Cero cero La agarra Valente Y le tira De lejos Le pegó muy feo Mi padre Todavía no le agarra el agua A los camotes A esa bola El rango le saca Mira el Corico El Corico La echa para afuera Saque el burro compare Le agarre Jan Le agarre Jan Alu El Compa Jan Se lleva a uno La lleva El Compa Jan Mira Casi da pase bien Le llega Willy Le tira feo El Corico La agarre Willy Le da pase No sé quién Yo creo que le dio pase A la banca Le agarra el Corico Le agarra el Corico Le pega feo Ya salió a esa bola Le agarra Mama Pecho Le agarra Mama Pecho Se lleva al Mateo Que diga Le agarra el Valente Se lleva al Mateo Se lleva al Corico Y le empa Strike one Se lleva al Corico Y le empa Strike one Que paso viejo No le atinó el balón Ahí estaba el gol pues Vamos a hacer penales Yo digo Si dura A ver Aquí parece plebada Son Ay ay Aguanteme Son las 2.42 Si duran 3 minutos Sin meter gol cada uno Se van a ir directamente A penales Ok Fierro pues Vámonos 3 minutos Si no mete gol cada uno Si no mete gol un gol Uno Se van a ir a penales El Corico Se la vuela Willy la agarra Le toca a Jan Esta es la final plebada Está buena la final Está buena Mira el Valente La lleva La lleva el Valente La pisa No sale Uy Casi Willy La acomoda Gol Gol Del rango Que diga Gol del Valente El rango está de portero Celebrelo pues Celebrelo compa Valente No sé Un besito No sé Anda bofeado Primer gol Agarra el Corico Le tira Poste loco Poste Le saca Willy La agarra Valente Sale Fuera del Mateo Saca Mambo Pecho La agarra Mateo Ya salió Ya salió 1-0 Se la lleva Valente A dos Se la lleva Valente A dos Uh Rango Mira la tapó La agarra el Corico Le quiere tirar larga Distancia Gol Uno Uno Loco Uno Uno Bueno Hasta la reta